muy buenas a todos hace un momento estaba jugando me deslogueado he vuelto del baño y me he encontrado con esto de aquí es como veis este lanzador oficial de bitcoin y después de desloguear me me ha salido esto como puede ser que tengamos publicidad de otra compañía vale y de otro juego como sabéis bitcoin estaba sacando el juego de trono pero no lo saco y ahora saca esta compañía y me están metiendo publicidad de esta compañía no sé si es que serán los trabajadores de ellos que se han separado y no sé es que no lo entiendo donde están metiendo otra a otras compañías dentro de este juego vamos a darle como veréis esto no es de bitcoin porque me están metiendo publicidad de otra compañía dentro del lanzador de bitcoin no lo entiendo tan mal va la cosa que tenéis que meter juegos de publicidad de otras compañías son vuestras segundas compañías no entiendo la cosa como estáis viendo esto uno este otro juego por aquí pero lo que no entiendo es que me lo metan dentro del lanzador de bitcoin es que eso no ha pasado en la vida algo está pasando en bitcoin y no sabemos lo que es es otro juego por aquí no lo entiendo es 7 games les han hackeado el el lanzador es una segunda compañía camufla no lo entiendo es que no lo entiendo no sé lo que está pasando pues bueno si vosotros lo entendéis pues me lo decís porque es que yo la verdad que me he quedado vamos extasiado aquí y entonces lo que hace como el boli está dentro de la saque el lanzador oficial que lo estáis viendo que es el lanzador oficial que está pasando aquí unidad vosotros ya decirme algo si sabéis algo porque yo no tengo ni idea o sea que me anunció otro juego dentro del cargador de bitcoin es que no lo entiendo no 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 me cuadra vale o sea esto es cuando lo hemos cerrado no cuando lo abrimos cuando lo abrimos vamos a ver cuando abrimos no sale normal nada más que falta que me lo pongan aquí también al principio pero bueno si vosotros sabéis lo que ha pasado pues decirlo venga nos vemos un saludo